¡Suscríbete al canal! 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 Piensa que no lo vi O no, no lo vi No, no te vi Buena ¿Alguien está contigo? Sí, uno, verga Mate a su compa, pero pensé que era más 0-1 Tenemos varo, ¿no? Y luda, creo Ah, no, luda uno Ah, no mames, estoy aquí, estoy en zona Verga, la tienda Acá hay uno Ah, fue enfrente Ah, que ando bien encerradillo, pa ¿Dónde está la tienda, güey? Eh, la tienda está aquí, güey Oye, por los dos, no Ah, la verga, aquí Uno, aquí, uno, aquí, uno, aquí Verga, hay dos, güey Ah, te hubieras ido conmigo, güey Ahorita caigo, ahorita caigo Hola, te vamos a dar un draw, un draw Listo, tengo los dos Voy contigo, voy contigo, voy contigo Eh, 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 eh Por donde yo estoy, eh Estoy contigo, estoy contigo, voy contigo Tíralo aquí, tíralo aquí Verga, estoy encerrado, güey ¿Dónde, dónde aquí? Ahora tira Que hubiera sido mejor aquí, güey Muerto uno Bueno Muerto, listo Yo traigo los dos Hay cosas, hay cosas, hay cosas Ya, ya traigo, ya traigo, como quien Marisco Ma Marisco Cáen pendejos, llueven pendejos Se pasó de idiota, güey Sí, ya la agarré Ya, güey, arriba, güey Se está poniendo duro allá arriba Sí, güey A ver, que antes no me dio eso Van a intentar bajar por acá Tengo otra bomba, cúbreme Eh, no se avienta Ahí está, nomás me cagué Hay dos aquí Tiré a uno Vente, vente, por acá Están hasta arriba, güey Viene allá Muertos Arriba, eh, arriba de nosotros Sí, man Métete al castillo, al castillo, al castillo ¡Miau! Pensé que habían aventado algo, güey Mira, vente, vente Subete, subete, ven, ven ¿Por dónde? Sube, sube, sube Nada más, cúbrete de aquí, güey Miri abajo, miri al lado Miri al otro lado Ahí le veo la sombrita, mira Ahí se le ve la sombrita, güey Ven, ven, ven Estoy dentro del castillo, vente Ven, podemos darle la vuelta, güey Vente Mira, aquí le subí Están aquí abajo, eh Están aquí abajo ¿Dónde por acá? ¿Dónde están, güey? ¿Ahí abajo? Lo litíé todo, cabrón Lo litíé todo ¿Muerto? Está aquí Ayúdame Nice ¡El otro, el otro, el otro! No tengo para revivirme, güey Está ahí, está ahí, está ahí ¡Ay, ay, ay! ¿Verdas? ¿La ganó estás? ¡Buena! ¡Sí! ¡Sí!